¿Qué es la demanda de Miguel, del Ayuntamiento de Encinarejo? El Ayuntamiento de Encinarejo al inicio de la legislatura colocando en el marco de los planes provinciales esta actuación. Esta actuación que venía a complementar un edificio preexistente pero que estaba infrautilizado en determinados espacios, en determinados aspectos y que hoy los vecinos, los ciudadanos de Encinarejo ya saben que tienen un nuevo espacio público para su uso y disfrute. Una inversión que ronda los 70.000 euros porque rápidamente nos dimos cuenta de que era insuficiente con la dotación presupuestaria que tenía en el marco de los planes provinciales. Se redactó también por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación un proyecto complementario que se licitó posteriormente para culminarlo y para culminarlo de una forma importante que respondiese a los intereses y a las demandas de los vecinos de Encinarejo. La vamos a dedicar fundamentalmente a formación y sala de reuniones. Estos cuatro años hemos crecido mucho en Encinarejo, en colectivos sociales que nos están demandando más equipamiento para poder realizar sus actividades. Y entendimos a principios de legislatura que cerrar esta terraza que no tenía uso por problemas climatológicos nos podía generar esos 70 o 80 metros necesarios para poder contar con este espacio multifuncional en este magnífico centro que es nuestra biblioteca y centro Guadalinfo.